Mi reina Elizabeth, mi bella Elizabeth, mi bella Elizabeth, mi bella y mi todo lo que termine en ella. Estoy encantado de verte, corazón. Ay, qué romántico eres. Verte me quita la respiración. Ay, entonces no es amor, es asma. Ay, tenías razón. Dejas a comir. Este, cosita, por eso me encantas, por simpática. Uy, me traes por fuera del... Ay, mi amor. ¿Qué? Traes por fuera del vestido la etiqueta. Métemela, por favor, métemela. Pero al ratito, ¿no? Ahorita nomás te voy a meter la etiqueta. Ay, eres un travieso. ¿Ya ordenaste? No, yo nunca ordeno, yo siempre pido las cosas, por favor. Ay, tan lindo, amor. ¡Moso, mozo, un mozo! Bien, este... Señorita. Eh, diga, ¿cuál es la especialidad de la casa? Eh, hoy es comida exótica. Tenemos dos opciones, víbora y pitón. La víbora es a la leña. Y el pitón abrazas. El pitón abrazas. Bueno, mejor para empezar, tráiganos más vino. Ok, vino. Sí, con gusto, claro que sí. Mi amor, ya no puedo ocultar. Hoy tengo algo importante que decirte. Ay, pues, dímelo, Clodoaldo, dímelo. Mireya, Elizabeth, te quieres. ¿Quién me entra? Te quieres. Dime. Te quieres. Te quieres. Mira nada más, ¿a dónde vine? Llegas con Juan, con Juan, con Juan, con Juan. ¡Ézame, bebé! Así, te quería agarrar. Entramos juntos. Entramos juntos. ¡Pum! ¡Pum! Mireya, Mireya, te quieres. Mireya, Mireya, Elizabeth. Mira nada más, ¿dónde me vine a encontrar al infeliz de mi marido? No, marido, no que no estabas casado. Bueno, no estaba casado contigo. Qué decepción. ¿Qué? Clodoaldo. Qué decepción, Clodoaldo. ¿Cómo así? Teniendo caviar en la casa, te vienes a comer unos sopes a la calle. Por favor, tranquila, 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 mi amor. Tranquila, mi amor. ¿Y tú qué haces? ¿Y tú qué? Tranquila. ¿Y tú qué haces aquí con este pinche copetudo? Y tú quedas aquí con tu jefe en el restaurante. ¿Qué haces con tu jefe en el restaurante?